Buongiorno cari amigo, muy buenos días de Juan Pablo, el día de hoy me encuentro aquí en esta plaza con Cueste Cavallo, esta es una autoría de Marcelo Burlón, amor es amor, amor es amor, el día de hoy, que vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio para mejorar la potencia, la velocidad, la agilidad, pero todas las personas que están iniciando a hacer una actividad física, para el bolo, básquet, calchetto, cualquier otro sport, que medio que fares, puestos ejercicios de base que te ayudarán a mejorar tu performa, a marcar la diferencia, si tu voy a arribar a ser un profesionista, debes iniciar de la base, piano, piano, constancia, decisiones, y lo más importante que veo yo que porque la gente arriba es de profesionista, han un poquito de fame, le meten el sacrificio, la constancia, la constancia, no vince el piu veloce, sino la persona piu constante, puestos ejercicios, como he dicho prima, prima de iniciar el concilio a las personas, fare un buen riscaldamento, 10 minutos saltando la corda, la bicicleta, fare un poquino de corsa, y dopo, un poquino, un poco de stretching, y così, vamos a mejorar nuestras actividades y entramos siempre en buena función, gracias a tutti, por guardar esto a este canal, y al que no se ha inscrito, inscríbete a eso, ok, se inicia. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau.